Los sueños son viajes astrales que hace nuestra alma. Nos guían a prestar atención. En este día, tenemos el día de la noche galáctica. Día, Wasak, Akbal, el quino día número 203. Tenemos un portal de activación, la energía es más intensa, se puede sentir, mantener la paz, la armonía. La noche, Akbal, es el glifo maya número 3. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, sanación, guía. Pasamos la tercera parte de nuestras vidas durmiendo, soñando. Todos soñamos, otra cosa es que no lo recordemos. La noche hoy nos pide prestar atención a los sueños. Nos van a brindar información de cómo vibramos, de cómo lo que estamos reprimiendo, de nuestro inconsciente y de nuestro lado de noche, de nuestras sombras. La noche también se relaciona con la intuición. Es el sexto sentido. Es ese sentir del alma. Un buen día para prestar atención si estás en una situación donde vas a tomar una decisión e intuyes tu mente, te dice una cosa, pero intuyes otra. Escuchar a la intuición. Entre más la utilizamos, más la desarrollamos. Aspectado en sombra podemos hacer mucha introspección. Estar como en la cueva del inconsciente, pensando constantemente en el pasado, por qué pasó lo que pasó. Y si estamos en el pasado nos vamos a deprimir. La noche es la abundancia, soñar la abundancia. Nada nos va a faltar en nuestro camino. La verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta. El tonal ocho, la barra y los tres puntos, es el tonal wasac. Es la vibración, con esta vibración armonizamos con integridad para alcanzar el propósito que nos marca el guerrero. Enfrentar nuestros miedos, ser valientes, cuestionar con inteligencia, trascender el ego y lo hacemos utilizando la noche y las noches a través de los sueños. Se nos va a decir mucho de lo que estamos reprimiendo. Y mucha de esta energía aguerrida del guerrero, podemos ver el porqué en los sueños. Tonal ocho, wasac. Ser íntegros, se relaciona con la integridad, con la armonización. Mantener nuestra paz y nuestra armonía, especialmente en este portal energético. Y ser íntegros, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Se puede confiar en nosotros. Nos guía la mano maníc, el glifo maya número siete. La mano maníc es el conocimiento, recordándonos que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conocernos, conocer nuestra dualidad. La mayoría ni siquiera reconocemos tener sombras. Todos tenemos sombras, emociones densas que nos gobiernan. No es como que de vez en cuando. La mayoría somos gobernados por una o dos emociones densas que no reconocemos. Conocernos es la sanación para sanar nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo físico. Tenemos como aliado a Sib, el guerrero, que es el análogo. Y el guerrero, el glifo maya número dieciséis, nos recuerda a ser valientes. Especialmente en esta trecena maya, onda encantada del guerrero. Y ser valiente no quiere decir que uno no tiene miedo. Es reconozco mis miedos y los enfrento. Es un aliado. De otra manera nos van a frenar. El poder oculto es el espejo. El SNAB, el glifo maya número dieciocho. Y el poder de vernos reflejados en los demás, especialmente en las relaciones. Las relaciones, especialmente íntimas, de pareja, son para hacernos conscientes, para brindarnos entendimiento de nuestras sombras, nos refleja nuestro espejo ahumado. No son para hacernos feliz. La felicidad es una decisión personal. No quiero decir que es mejor estar solo, pero hay que aprender a caminar solo. De otra manera, la mayoría de las relaciones están basadas en la necesidad, en miedo a estar solo y se hacen condependientes. Y el poder de cerrar ciclos, porque el espejo son ciclos. Cerrar ciclos, todo en la vida son ciclos. Una de las mejores maneras para sufrir es autoengañarnos, una relación que ya no va a ningún lado. En vez de cerrar el ciclo, me autoengaño, digo que un día va a cambiar y espero así y la vida se va. Y el antípoda, el reto, el desafío es, ven el caminante del cielo, glifo maya número trece. Y el caminante es la exploración, la vigilancia, es el liberar y especialmente liberar creencias limitantes. En este día, las creencias se pueden ver confrontadas, ser receptivos, abrir nuestra mente, cambiar lo que ya no nos sirve. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo de nuestras creencias. Y bueno, estamos en la trecena del guerrero, aquí vamos. Todavía nos faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y terminamos y vamos a comenzar la trecena de la luna. Entonces, bueno, va a haber una situación ahí con las emociones. Pero el guerrero estos trece días nos invita a cuestionar con inteligencia, cuestionar nuestras creencias, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Realmente, cuestionar no quiere decir que no voy a creer nada, es simplemente tiene sentido en mi experiencia, no solamente creer. Y la mayoría de nuestras creencias están torcidas y es lo que más nos frena. Por eso un guerrero se cuestiona constantemente. Ser valientes, si no enfrentamos nuestros miedos, el gran espíritu crea situaciones para que los tengamos que enfrentar. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocerte mejor, o alguno de los servicios que se brindan, hay un curso en Solkin que te ayuda muchísimo. Visita astrologiamaya.com o factormaya.com, hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Gracias por ver el video.